Me gusta una mujer jovencita Esta mujer es turquica y me calienta el coco Esta mujer es tan guapa Que tengo el coco lleno de cosas maravillosas de amor Tiene un cuerpazo que te deja bobo Sí, 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 es muy guapa Es tan guapa que estoy más tonto Más tonto que un tonto Esta mujer me gusta mucho Y claro, la quiero ver Yo a veces la busco Porque me gusta un montón Esta mujer me gusta un montón Y yo la busco Yo cuando la veo Me siento, me quedo sorprendido Muchas veces No puede ser No puede ser Que sea más guapa Que las de las revistas Que son conocidas Pero esta mujer Es más guapa todavía Madre mía Madre mía Madre mía, qué guapa es esta mujer Esta mujer es muy guapa Me quedo tonto Tan tonto, tonto, tonto De su belleza De su belleza De su belleza Me gusta su figura Su pelo, su cara Y yo Quiero tenerla No se sabe No se sabe No se sabe Cómo me quiere Intento lo que puedo hacer conmigo Buscándola Pero tampoco sé No sé lo que hacer No sé lo que hacer Esta mujer Me está encantando Me está encantando Si le miro los ojos Demasiado cerca Parecen luces de discoteca Cuando veo su pelo No sé lo que hace Pero me entra una cosa Del corazón De ver ese pelo De ver ese pelo Parece para mí una gitana Según que eso Me gusta tanto Esa turquica Esa turquica Me está cal... Me está volviendo loco Esa turquica Me está volviendo loco Loco por su amor Y por sus besos Me está volviendo loco Me está volviendo loco Me está volviendo loco Tiene truco Tiene truco Para enamorarme Enamorarme Esos trucos Me gustan un montón Esos trucos Me gustan un montón Pero como se dice No se puede decir Cien por cien Cien por cien No se puede decir Pero eso no lo sé yo Eso no lo sé yo Cada día Pienso en ella Y quiero ver Lo que trae la vida La vida Es una cosa Que hay que hacer algo No quiero perder su amor Y sigo la marcha Canción, canción Y otra canción ¿Se acuerde? ¿Se acuerde? Lo que trae la vida De una canción ¿Qué? ¿Verdad? Nadie Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.